Hola, bienvenidos a Senderos de Paz, un programa institucional producido por la Oficina de Información y Prensa del Senado de la República, un espacio que se construye para compartir con las voces que hacen la paz y la democracia en este país. En el día de hoy nos acompaña el senador Andrés Cristo Bustos. Senador Cristo, bienvenido a Senderos de Paz. Gracias Jorge, buenas tardes, aquí dispuestos a que la gente escuche lo que de verdad está pasando con el proceso de paz, lo que significa la ley de víctimas y a trabajar acá. Muchas gracias senador, también por haber aceptado esta invitación a Senderos de Paz. Hablemos un poco senador y contextualicemos a nuestros televidentes con relación a esta denominada ley de víctimas. De manera pedagógica nos gustaría escuchar que usted nos explicara un poco para qué sirve, qué tanto se ha avanzado desde que se promulgó esta ley. Bueno, antes que nada la gente viene pensando que la ley de víctimas es sencillamente una condición estadística que tienen que indemnizar a tantas personas o que tienen que devolverle tantas hectáreas o lotes a también a las personas que fueron víctimas o que padecieron de la violencia en los últimos 50 años. Yo lo miré de otra óptica también, yo lo miré como plataforma o como soporte de lo que venía dentro de un proceso de paz, de lo que todos sabíamos que iba a ocurrir durante el gobierno Uribe, todos supimos que también quisieron hablar con la FARC, quisieron hablar con el ELN y la ley de víctimas no significa otra cosa que decirle a las personas, a las personas que siempre fueron dejados a un lado, a las personas que nunca escucharon durante estos procesos de paz que el gobierno estaba dispuesto, entre otras cosas, a cumplir con sus obligaciones que eran consideradas obligación de ellos a alguien de una vereda a quien le sacrificaron su esposo, a quien le secuestraron sus hijos a quien sencillamente padecieron de la extorsión, que es responsable que se iba a crear una estructura, que se iban a poner unas metas y que ante la evidencia de que podría venir después del ataque o del fortalecimiento, el ataque militar a los grupos armados, siempre ya iba a estar organizado todo este sector de víctimas, siempre iba a estar organizado las condiciones que iba a imponer precisamente el Estado para decirles, estamos cumpliendo, ahora ustedes cumplan. Yo creo que más que cualquier estadística la ley de víctimas es sencillamente la parte grande que pone el gobierno colombiano, decirles aquí estamos presentes, respondemos por nuestras faltas, aquí debió haber habido seguramente más seguridad y nosotros incumplimos y aquí estamos dispuestos a tratar de cumplirle a todas las personas que fueron o que padecieron estas condiciones. Muy bien senador, este espacio precisamente se crea para descentralizar un poco los temas que se discuten al interior del Congreso de la República y que normalmente se quedan aquí en ese centralismo que todos los colombianos conocemos, existe en Colombia. Precisamente usted como norte santandereano que ha sido una región que ha sido bastante golpeada históricamente por todo el fenómeno de violencia. Esta ley de víctimas, desde la óptica suya, desde el norte de Santander, ¿cómo ha sido su aplicabilidad allá? ¿Así se han visto los resultados? Además se le suman otros factores o actores del conflicto como el tema de fronteras y esas cosas. Explíquenos un poco esa situación senador. Bueno, la misma estructura administrativa que se creó con esta ley de víctimas es casi que una obligación delante de la constitución del 91. Sí se descentralizó, sí se puso a la gente en el norte de Santander, en Atlántico, en todas las zonas, en Cundinamarca, en todas las regiones del país, a revisar qué era lo que estaba ocurriendo. Norte de Santander es prácticamente o venía convertido prácticamente en un laboratorio de guerra. Allá subsistía el EPL, allá se peleaba en una zona grande del Catatumbo entre la gente del ELN y la FARC, allá entraron los últimos 10 años los grupos paramilitares con fuerza, allá el problema de la frontera generó un gran vacío institucional también en Cúcuta y en Norte de Santander. Y yo creo que precisamente la entrada del gobierno a decir, mire señores, aquí vamos a cumplir, aquí vamos a tratar de poner la cara, aquí vamos a decirles que esta ley durante las conversaciones no va a ser fácil de aplicar, pero la gente puede tener la confianza de que pueden venir a nuestras oficinas, pueden venir a nuestra entidad y decir por lo menos qué es lo que está ocurriendo y a tratar de darle un mínimo de confianza que nunca tuvieron los colombianos en el Estado, a decirle, aquí estoy inscrito y usted lo encuentra en todas las regiones del país, la gente pidiendo el favor, aquí estoy inscrito en la oficina de víctimas, aquí pedí esta parcela que me quitaron o aquí pedí que me indemnizaran por cuenta de mi marido que lo mataron y por favor ayúdenos a que agilicen. Está la gente inscrita, se está haciendo el trabajo de la forma más ágil, la forma más seria que se puede hacer, pero es casi imposible después de 50 años decir que en 4 o 5 años donde se ha venido fortaleciendo esta ley, donde ha tocado pedirle al gobierno finalmente más agilización, que se resuelvan estos problemas de una manera tan rápida. Lo que termina finalmente la ley de víctimas o el punto final de la ley de víctimas para mí sencillamente es la firma de los acuerdos de paz, es la firma con la FARC, con el Ejército de Liberación Nacional y con los demás grupos que están por fuera de la ley y decirle, señores, de aquí en adelante el gobierno no tiene excusa, el gobierno su presupuesto lo tiene que utilizar para cumplirle a esas víctimas como sea a través de las mismas condiciones que imponga el gobierno y obviamente terminar con las metas impuestas por la ley que fue creada. Bueno, senador, en días pasados el Congreso de la República se reunió en pleno para escuchar a las víctimas y de alguna manera ayudar en la visibilización de estas, pero ¿cuáles son esos retos o qué considera el senador Andrés Cristo? ¿Cuáles son los principales retos que puede enfrentar esta ley de víctimas? Jorge, como lo habíamos dicho al inicio del programa, sencillamente ir culturizando a toda la sociedad colombiana, cuanta persona sea consciente de lo que ha ocurrido en los últimos 50 años, de que el gobierno está tomándole pulso al conflicto, a la situación de las víctimas, cada 9 de abril usted va a ver sencillamente mayor emotividad, cada 9 de abril después de que se hayan firmado los acuerdos, de que se hayan entregado las armas, de que tengamos la seguridad de que el gobierno está cumpliendo con sus políticas de posconflicto, va a escuchar a las víctimas, ya no de forma tan agresiva como lo pudieron haber hecho hace unos días acá en el Congreso, ya va a ver a los congresistas más concentrados porque se están cumpliendo las condiciones que impuso esta ley de víctimas o sencillamente la posición que ha exigido el gobierno con estas personas que fueron desfavorecidas los últimos 50 años. Creo, se lo digo de todo corazón, que esto va a ser un proyecto de culturización de toda la sociedad colombiana, de todas las personas que sienten o tienen confianza en lo que significa un proceso de paz, que no quieren, entre otras cosas, que generaciones que vienen surgiendo se dediquen a pensar quién fue el guerrillero, quién fue el que mató a mi padre, quién fue el que me sacó a mí de mi parcela en el campo, sino sencillamente empezar a revisar otro tipo de políticas con los que tiene el reto precisamente esa ley de víctimas, pasar la página, dejar un proceso de paz sencillamente montado, estructurado, montar, vuelvo y se lo digo también, un proyecto de posconflicto que le dé seguridad a las regiones de Colombia, de que se pueden desarrollar, de que pueden estar completamente seguros de que el centralismo se acaba y desde esas propias regiones empezar a fortalecer tanto su economía, su condición social, como su condición personal. ¿Y si se ve reflejado usted, senador, precisamente que su familia vivió de cerca este tema de la violencia, si se ve reflejado en ese proyecto de ley? Por supuesto, a mí sencillamente lo que me interesó del proyecto de ley fue que estábamos pidiendo la verdad, ¿qué fue lo que pasó? ¿Por qué asesinaron a esta persona, pero no solamente a mi padre, por qué secuestraron a otras personas, por qué irrumpieron de esa forma en un departamento como Norte de Santander o como ocurrió en Arauca o en Santander o en Nariño o en Putumayo? Eso es lo que estábamos buscando, que se le ponga punto final, que dejen las armas, que digan qué fue lo que pasó, que hablen con la verdad y sencillamente no es fácil perdonar, pero sí hay que pasar la página y darle la oportunidad a las nuevas generaciones, a las nuevas condiciones políticas que se vayan a imponer en un futuro para que esto sea sencillamente un capítulo triste de la historia de Colombia. Muy bien, son las opiniones del senador Andrés Cristo Bustos. Los invitamos a unos mensajes institucionales y enseguida regresamos con Senderos de Paz. ¿Sabe usted cómo se hacen las leyes en Colombia? Según la Constitución y la Ley Quinta de 1992, estas pueden ser estatutarias, orgánicas y ordinarias. El procedimiento se puede dividir en tres partes, iniciativa, debates y sanción. ¿Quiénes pueden presentarlas? Cualquier congresista, algunos altos funcionarios del Estado y los ciudadanos a través de la iniciativa popular. Después de presentado el proyecto de ley, este debe superar cuatro debates en el Congreso. Estos debates inician en una de las comisiones de acuerdo a la temática del proyecto de ley. Luego pasa a ser debatido y votado en la plenaria de la respectiva Cámara. Posteriormente, el procedimiento de debate se repite en la otra Cámara. Al ser aprobado en los cuatro debates, el proyecto de ley debe ser sancionado por el presidente para que entre en vigencia y se convierta en ley de la República. Encuentra más información en nuestro portal web. Bueno, seguimos en Senderos de Paz, hoy con el senador Andrés Cristo Obusto. Senador Cristo, el tema de las brechas sociales históricamente ha sido uno de los problemas que ha sido generador de violencia en este país. Hoy tenemos la situación de las víctimas, pero también nos aprestamos, como es el anhelo de todos los colombianos, a una etapa de posconflicto luego de que se firmen los acuerdos de paz. Pero ¿cómo o cuál es el mensaje que se le pueden dar a las víctimas? ¿Cómo la visualiza usted dentro de esa etapa de posconflicto? Aparte, el Congreso de la República, del cual usted hace parte, aprobó el Plan Nacional de Desarrollo. Algunos dicen que está desfinanciado. ¿Cómo piensa el senador Cristo se puede, en una etapa de posconflicto, solucionar ese problema de las víctimas? Bueno, es que los que hablan, Jorge, de que el Plan de Desarrollo pueda estar desfinanciado frente a las condiciones que ha impuesto el gobierno para un plan de posconflicto, para financiar también esta ley de víctimas, lo dicen como condición personal. Yo creo que la sola puesta en marcha de un proyecto de posconflicto significa que el presupuesto tendrá que ser, obviamente, repartido de una forma más equitativa, tendrá que ser motivado para una sobra de infraestructura que necesitan las regiones y ya no para estar pendientes de cuánto armamento compramos y cómo vamos a fortalecer la defensa del país. El Ejército ha hecho lo mejor que ha podido hacer, hizo un ataque fuerte, hizo un ataque serio contra los grupos armados y hoy se están viendo los resultados. Para bien o para mal, los grupos armados están sintiendo que se están quedando atrás un poco de generaciones que de verdad tuvieron en algún momento el romanticismo de decir esto es un proyecto político, hoy se están viendo corridos o se están viendo casi sacados por las nuevas generaciones dentro de esos grupos armados que revisan precisamente o que utilizan esa condición política de los grupos guerrilleros para cometer otro tipo de delitos y a eso se tendrá que dedicar el Ejército. Hoy el propio presupuesto tendrá que revisar cómo incorpora civilmente o cómo incorpora a la arena política de estos grupos guerrilleros, cómo empieza a perseguir esta otra nueva generación de grupos también que vienen cometiendo delitos, en eso tiene razón en parte la oposición, vienen cometiendo delitos, están dedicados a narcotráfico, están dedicados a la extorsión en mi tierra, contrabando la gasolina por ejemplo, convirtiéndolo como negocio. Así que será motivo suficiente para que el Congreso revise ese plan de desarrollo para que el Ministro de Hacienda haga un presupuesto, lo presente al gobierno diciendo acá vamos a incorporar a la guerrilla, acá le vamos a pagar a las víctimas y acá vamos suficientemente a comprobar o a decirle a las Fuerzas Armadas de Colombia que va a haber suficiente dinero para que sigan cumpliendo con su función. Pienso, vuelvo y se lo digo y con todo respeto a la gente que ha venido convirtiendo esto en un problema personal entre un presidente y un expresidente, que sí va a haber como con optimismo, va a haber como financiar, va a haber como trabajar y va a haber como cumplirle a la población colombiana. Es sencillamente un mínimo de paciencia, un mínimo de seguridad de que se están haciendo las cosas bien y de que el gobierno está con toda la intención de decirle a Colombia, a los colombianos y a cualquier persona que pase por el lado decir, mire, aquí se va a empezar a cumplir y eso va a ser problema del próximo gobierno y de que venga. La problemática social de Colombia no es de hace solamente unos años, de ocho o diez años. Aquí cuando empezó la FARC era el problema de las tierras, cuando empezó el ELN era el problema de cómo se utilizaba finalmente los recursos energéticos, el petróleo en Arauca. Yo creo que esos son problemas que tienden a desaparecer y que van a fortalecer finalmente en el presupuesto las condiciones sociales que se impongan en un presupuesto. Indudablemente, senador Cristo, que estos procesos de paz como los que se han realizado en diferentes partes del mundo no son fáciles. El de acá obviamente no va a ser la excepción. Hoy día tenemos un tema principal y que es fundamental también para, digamos, fortalecer ese proceso de paz y es el de la restitución de tierras de la cual usted mencionaba ahorita. Ya hemos visto que en torno a ese tema se han presentado una cantidad de inconvenientes y denuncias de corrupción y ese tipo de cosas. ¿Qué opina usted con relación a todo este panorama en el tema específico de la restitución de tierras a las víctimas? Es que lo he repetido en muchas ocasiones. Así como las conversaciones se dieron dentro del conflicto y no se podía asegurar nada y mire cómo van saliendo a flote de buenas noticias, la ley de víctimas fue casi que un acto temerario del Congreso. Fue decirles, mire señores, estamos en pleno conflicto, vamos a tratar de indemnizar a unas víctimas, vamos a tratar de devolver unas tierras precisamente que nadie conocía, nadie sabía, seguramente muchas de esas tierras donde desalojaron las personas eran propiedades o eran solo poseedores de las tierras. Esa es la parte más difícil de la ley de víctimas. En pleno conflicto saber que una persona que fue sacada, que fue expropiada, que fue enviada a una ciudad capital y decirle, venga, devuélvase. En la mitad del conflicto nunca iba a ser fácil. Por eso me atrevo aquí a decirle lo mismo que han dicho también muchos congresistas que creen en este proceso. Es una injusticia lo que se está diciendo de parte de algunas personalidades, de parte de algunas entidades también, de que la ley de restitución de tierras es sencillamente fortalecer nuevamente a los guerrilleros. Aquí el Estado tendrá que tomar las riendas, pero so pena de que se firmen los procesos de paz y de que la guerrilla también cumpla los acuerdos. Para eso está, para que se cumpla, pero entre el conflicto o en la mitad de un conflicto nunca va a ser fácil convencerlo a usted, Jorge, de que se devuelva la tierra donde usted sembraba la papa, donde sembraba la yuca, donde decía aquí voy a vivir con mis hijos, aquí el gobierno le va a dar trabajo o le va a dar estudio a mis hijos y aquí voy a vivir tranquilo y de paz y libertad. Eso nunca se dio. Y hoy eso es lo que está buscando el gobierno. Devuelva las tierras, señores, al poseedor, al que las adquirió de buena fe, como dicen algunos personajes, pues tendrán que respetarles esos derechos, pero también tendrán a flote los que salieron a decirle con el arma me vende a tal precio o se me va de acá o lo mato. Y eso es lo que no han querido entender algunas personalidades de este país. Eso es darle confianza a la población colombiana, eso es decirle aquí está el gobierno y nosotros respondemos. Y en eso deberían de colaborar estos organismos y estas personalidades, ayudando al gobierno. Es que está perdida más de la mitad de las tierras colombianas. Se han tratado de imponer cuantas reformas agrarias desde hace cuantos años, usted lo sabe también, la gente lo ha entendido, y nunca se va a poder recuperar tierras mientras haya esa confrontación que no tiene por qué haber, por lo menos en condiciones políticas. Bueno, senador, a propósito del pasado 9 de abril, el día que se conmemoró, el Día Nacional de las Víctimas, hemos preparado una nota periodística que invitamos a verlo a usted y a todos los televidentes con relación a este tema. Pese al sufrimiento que les ha dejado el conflicto interno en Colombia, las víctimas ven posible el perdón, si se cumple lo contenido en la ley 1448. Sí, me ha tocado perdonar y estoy clara en el perdón. Yo seguiría perdonando a las personas violentas, las seguiría perdonando en el sentido de que ellas fueran conscientes y reconocieran que han hecho daño. Bueno, aún no he perdonado, sencillamente porque aún no se ha deparado, digamos que la reparación integral como efectivamente tenía que realizarse, entendido que la unidad de víctimas, por lo menos en Quibdó, esta es la fecha que no nos ha proporcionado los mecanismos reales para poder, digamos que, repararnos de forma integral. Ahora con la unidad de reparación se pidió, llegó un comunicado porque reclamamos es que sea la reparación de hecho, que sea integral. Mientras que los congresistas piden la verdad y que se acabe el vínculo entre la política y lo ilegal. Bueno, las víctimas en Colombia somos muchos, por no decir todos, directa o indirectamente. Una guerra degradada, larga, como la que hemos vivido, donde muchos han ejercido y la actividad violenta ha significado mucho dolor, mucha muerte y mucha ira. Y la mejor manera para poder superar esta situación tan dolorosa es a partir de la verdad. Paralelamente se están llevando dos procesos de paz, uno con la guerrilla de la FARC y otro con el ELN. Ellos han manifestado que son víctimas y no victimarios. Si la FARC no cuenta la verdad y el ELN no cuenta la verdad, nunca va a haber tranquilidad y perdón y no repetición en Colombia. Todos somos víctimas de alguna forma, pero la disposición de cambio es lo que sacará al país a la paz. En la conmemoración nacional del Día de la Memoria y la Solidaridad con las Víctimas, celebrado el pasado 9 de abril, el Congreso Pleno escuchó además a las diferentes organizaciones sociales que agrupan a estas personas afectadas. En este sentido, la Asociación Nacional de Mujeres Campesinas, Indígenas y Negras de Colombia levantó su voz para pedir mayor participación e integración en proyectos políticos. Hacemos parte de un proceso colectivo de reparación de víctimas. Contamos con un proyecto social y político en la defensa de los derechos como equilibrio social de este país. Necesitamos que en este proceso cada una contamos con un proyecto político y a ustedes les estamos pidiendo su apoyo. Esta organización agrupa alrededor de 27 asociaciones departamentales luchando por la equidad de género, apostándole a la paz y a la reconciliación. De otro lado, la Red Nacional de Iniciativas Ciudadanas para la Paz y contra la Guerra denunció la falta de garantías y retos que sufren estas organizaciones. Los sujetos de reparación colectiva con incidencia nacional manifestamos que la violencia política sufrida en las últimas décadas ha significado un daño a la estructura de las organizaciones de víctimas, movimientos y grupos sociales, pueblos ancestrales, una sociedad despojada de sus voces críticas, de la pluralidad, de los recursos naturales, la tolerancia y el respeto a la diferencia es una sociedad donde el ejercicio de la democracia es inviable. Red de Paz es un escenario abierto para el encuentro y la cooperación entre los actores que construyen la paz en Colombia. Durante esta celebración participaron además organizaciones indígenas, la Mesa Nacional de Víctimas y voceros de víctimas de las diferentes regiones del país. Bueno, senador, ahí veíamos la nota preparada por nuestro equipo periodístico con ocasión de la conmemoración el pasado 9 de abril, el Día de las Víctimas. ¿Qué opinión le merece? Mire, el 9 de abril es una fecha sencillamente significativa, sobre todo para una generación también de colombianos que sintieron que fallecía un líder de las bases. Yo creo que estas nuevas generaciones, cuando les pregunto a usted quién fue Jorge Eliezer Gaitán y sencillamente dicen pues... Nadie sabe, casi nadie. Nadie sabe, nadie, después de los 80 o 90, nadie supo o nadie quiso volver a escuchar un discurso de Jorge Eliezer Gaitán, que era un líder de las bases, un líder popular, un líder del partido liberal, entre otras cosas, pero un líder colombiano como tal. Fue víctima precisamente de tanta violencia, fue víctima de tantos choques políticos que hubieron y donde empezó finalmente también a fraccionarse toda la condición social y política de este país. Yo creo que es importante que los medios, es importante que el Congreso, es importante que el mismo presidente le dé fortaleza a esta condición, que se le diga, como él también lo ha dicho, que se cambie ya el discurso, que además estamos esperando a los grupos armados acá en el Congreso, a que compitan en la arena política, a que hagan precisamente sus propuestas. Y también lo he repetido muchas veces, como me hubiera gustado ver en el Congreso al doctor o al senador y al presidente de Álvaro Uribe sentado con alguien completamente ajeno a su posición ideológica, diciéndole al ministro de Hacienda, por favor no venda Isagen, que eso no se debe hacer. Eso es lo que es la democracia, eso es lo que es un discurso de avanzada y no como el que todavía quieren vender también estos grupos que piensan llegar diciendo que se le van a devolver todo lo que le han robado al pueblo, que le van a devolver con discursos populistas a los municipios, al gobierno y a la gente en general, todo lo que los políticos no han podido hacer. No se ha podido trabajar precisamente por la guerra y estamos diciendo aquí queremos que se acabe la guerra para que vengan, compitan en la arena política y se trabaje con un discurso de avanzada, se trabaje en discursos de protección al medio ambiente, de protección precisamente o de seguridad en las urbes y de trabajo como tal, de erradicación precisamente también de los cultivos y todo lo que pueda significar políticas nuevas que no tienen nada que ver con toda esta ola de violencia que nos atacó. Eso es lo que significa el proceso de paz, eso es lo que va a trabajar el posconflicto y eso es lo que queremos en el Congreso que se dé y se debata de una forma seria sin personalismos políticos. Muy bien, estamos escuchando las opiniones del senador Andrés Cristo. Vamos a otros mensajes institucionales y ya volvemos en Senderos de Paz. ¿Sabe usted cómo se hacen las leyes en Colombia? Según la Constitución y la Ley Quinta de 1992, estas pueden ser estatutarias, orgánicas y ordinarias. El procedimiento se puede dividir en tres partes, iniciativa, debates y sanción. ¿Quiénes pueden presentarlas? Cualquier congresista, algunos altos funcionarios del Estado y los ciudadanos a través de la iniciativa popular. Después de presentado el proyecto de ley, este debe superar cuatro debates en el Congreso. Estos debates inician en una de las comisiones de acuerdo a la temática del proyecto de ley. Luego pasa a ser debatido y votado en la plenaria de la respectiva Cámara. Posteriormente, el procedimiento de debate se repite en la otra Cámara. Al ser aprobado en los cuatro debates, el proyecto de ley debe ser sancionado por el presidente para que entre en vigencia y se convierta en ley de la República. Encuentra más información en nuestro portal web. Bueno, seguimos en Senderos de Paz hoy con el senador Andrés Cristo Bustos. Senador, Cúcuta, su ciudad, la capital de su departamento, el norte de Santander, pues ha sido una ciudad bastante golpeada. Bueno, ahorita usted reseñaba el tema de los cierres de la frontera, pues toda la problemática que hay con Venezuela, en fin. Pero este proceso de paz, indudablemente, así como esperamos que beneficie a todo el país, también hay que aterrizarlo en las regiones. ¿Qué impacto puede tener, luego de la firma de los acuerdos de paz, ese proceso, todo lo que se acuerde en una región como la suya, en el norte de Santander? Bueno, el mejor de los impactos es un golpe social efectivo que se daría en una zona de frontera acostumbrada, precisamente, a recostarse a la situación que en alguna vez envidiamos de nuestros hermanos venezolanos. Cúcuta fue golpeada duramente por cuenta de estos grupos guerrilleros y grupos paramilitares. Está la zona del Catatumbo, está la zona de Sarravena, al sur del departamento, donde los grupos empezaron a entrar, a filtrarse dentro de todos los sectores, tanto institucionales como sociales que habían, y le permitirá, precisamente, al departamento decirle al gobierno central, bueno, ¿qué es lo que está pasando aquí en el Catatumbo? Esto es una reserva importante, una reserva tanto humana como económica que puede tener el país. Necesitamos esta vía de Cúcuta-Tibú, necesitamos unir definitivamente el Catatumbo, con el área metropolitana, darle salida a todas estas condiciones económicas y sociales que se pueden generar en esta zona. Sarravena es una zona también donde hay gas, donde hay petróleo, y, precisamente, no se ha podido explotar, ni ha podido beneficiarse el departamento, ni mucho menos la ciudad de Cúcuta, por cuenta de estas condiciones de guerra que hemos tenido, de conflicto interno que hemos tenido. significará, precisamente, ayuda que dé el gobierno central en infraestructura para acueductos, para vías terciarias, para vías de segundo nivel, que debería tenerlas el departamento, pero hoy no tiene la suficiente capacidad. Y sería una reserva importante darle, finalmente, a una ciudad como Cúcuta, el puesto que se merece, como un polo de desarrollo, al lado de nuestros amigos de Venezuela, al lado de lo que significaría, dentro de unos años, porque hoy no se puede decir eso, nuestro aliado comercial, por naturaleza, que Cúcuta ha estado, sencillamente, fuera de ese parámetro económico del gobierno central. Hoy, vuelvo y se lo digo, estamos completamente aislados, por cuenta del conflicto interno, por cuenta de un gobierno que no ha sido el más efectivo, que no ha sido el más serio, también, en el país de Venezuela, y hoy nos dicen, allá les enviamos recursos, pero asegúrennos de que, ¿quién va a hacer una vía Cúcuta-Tibú? ¿Quién va a unir el Catatumbo con el área metropolitana si no se ha podido? No hemos podido, entre otras cosas, unir a Arauca con Norte de Santander por los problemas, precisamente, de conflicto interno. Le ha tocado, precisamente, al Ejército, ocuparse de la construcción de estas vías para que no haya tanta problemática, ni tanta desazón a la hora de la construcción de estas infraestructuras que se necesitan urgentemente en el departamento. Así que la firma de estos acuerdos de paz no va a significar otra cosa diferente a desarrollo efectivo, serio, que se va a ver en la región de Norte de Santander. Bueno, senador, finalmente, usted que, dentro de su labor legislativa, al interior del Congreso de la República, ha demostrado su compromiso con este proceso de paz, y en especial con las víctimas del país, ¿cuál es el mensaje que le envía a usted a los colombianos? ¿Qué pueden esperar ellos, las víctimas, todo lo que estamos expectantes con relación a este tema de la paz, de la labor legislativa que seguirá desarrollando Andrés Cristo en el Senado de la República? Que se le ha venido cumpliendo las víctimas, que es un proceso largo, que es lo que la gente a veces no entiende, la gente necesita resultados inmediatos, y eso también se puede entender. Me trato de poner en los pantalones o en los lugares de estas personas, y sé que tienen mucha razón y son consecuentes, deben ser consecuentes, con lo que ha significado 50 años de conflicto interno, que el gobierno está tratando de decirle a los colombianos, estamos próximos, estamos prontos a unas épocas de más desarrollo, a unas épocas de dinamización de la política colombiana, de cambios grandes que van a tener las estructuras administrativas de este país, y para eso está el Congreso, para eso vamos a estar nosotros, en cuanto a presupuesto, en cuanto a los planes de desarrollo, y obviamente en cuanto a la gestión de las regiones, con un proceso de paz, con un proceso de posconflicto, con estas políticas que está llevando a cabo el gobierno, que son a mediano y largo plazo, la gente se va a ir dando cuenta de que vale la pena, la gente se va a ir dando cuenta de que es hora de pasar la página, como lo hemos repetido, y que Colombia merece un lugar diferente entre la región de Latinoamérica y obviamente ante la órbita mundial, de que podemos sacar más provecho de lo que tenemos en nuestras tierras, de que podemos decirle precisamente al Congreso, a los ministerios, al presidente, a la oposición y a la gente que no está votando, de que es necesario ponerle fin a este derramamiento de sangre, y que eso va a significar solamente una palabra, desarrollo para las regiones y desarrollo para Colombia entera. Senador, queremos agradecerle su participación en Senderos de Paz. Muchas gracias Jorge, aquí estaremos pendientes siempre. Bueno y a ustedes queridos televidentes, esperamos que se hayan formado una opinión en torno a todo este tema tan sensible como es el de la paz y el de las víctimas. Esto es Senderos de Paz y los esperamos en una próxima oportunidad. Hasta entonces. Senderos de Paz